Cada día quiero más y busco más de ti Y es que el amor que me das No es suficiente mi capacidad de amar Es muy grande y además siento que te voy ahogando entre mis brazos Cuando intento detener esta pasión por ti Siento que quiero estallar todo por dentro No me puedo contener, tengo que satisfacer Esa otra mitad de mí que hable salvaje Dame más de tu amor Dame más de tu ser Más de tu corazón Más de ti a beber Dame más de tus días, de tu amanecer De esas noches romances que quiero tener Dame más de tu piel Dame más de tu amor Dame más de tu ser Más de tu corazón Más de ti a beber Dame más de tus días, de tu amanecer De esas noches romances que hiciera tener Dame más de tu piel Escucha lo que yo quiero sentir Cada día quiero más de ti Ven, 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 ven No me hagas sufrir Cada día quiero más de ti Es que tú me acostumbraste Cada día quiero más de ti Quiero más, quiero más De tu ternura Dame más, mucho más De tu placer Quiero más, quiero más Que cuando estamos juntitos Dame más, mucho más Me siento enloquecer Quiero más, quiero más De tu cuerpo bello Dame más, mucho más Yo quiero más Quiero más, quiero más Ya no lo resisto Dame más, mucho más Te quiero besar Y dame más, mucho más Quiero más, mucho más ¡Eso es! Mucho, mucho, mucho más Ay, dame más Mucho más Que si te quiero beber Mucho, mucho, mucho más Mucho más Mucho más Ay, dame placer Mucho, mucho, mucho más Dame tu cariñito Mucho más Que te voy a enloquecer Que te voy a enloquecer Que te voy a enloquecer Que te voy a enloquecer